La lentejilla es una planta que mide de 15 a 70 centímetros de altura, con el tallo comúnmente ramificado y con vellosidades particularmente finas. Sus flores son pequeñas y en espigas de color blanco. A pesar de su aspecto diminuto y sencillo, la lentejilla tiene secretos valiosos para la salud que son difíciles de imaginar. La enfermedad más popular para la que se utiliza esta planta es la diarrea, así como otros padecimientos digestivos como son disentería, dolor de estómago, cólicos gastrointestinales e inflamación del estómago. Para la salud infantil tiene mucho que ofrecer. Tradicionalmente se usa para niños enlechados, abotigamiento, cólicos de bebés, niños empachados y contra las amibas y lombrices intestinales. En Quintana Roo y Yucatán se usa exclusivamente cuando se padece catarro, asma y tos. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias exitosamente. Para tratar la mayoría de las enfermedades, se prepara una decocción de toda la planta de lentejilla y se suministra en forma de té, tomando una taza tres veces al día antes de cada comida. Para descongestionar la nariz hay un remedio muy sencillo. Simplemente se agrega la planta en alcohol y al poco tiempo se inhala para sentir el alivio esperado en la nariz. La lentejilla ha llamado la atención de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos realizaron estudios con esta planta y en la primera fase de la investigación se encontró que tiene una actividad contra los parásitos responsables de diarrea, como la entamoea histolítica y la guiar de alambria. Para trastornos renales, catarro y problemas con la menstruación, se toma con cabellitos de elote. Los resultados son rápidos y efectivos. Para mayor efectividad tome este té por las noches. Eso no es todo. La lentejilla se emplea también para infecciones en lavados vaginales, dolores musculares, quemaduras, úlceras, tumores, para abrir el apetito, reuma, dolor de piernas, fríos, urticarias, alergias, salpullido, apretar las encías, escorbuto, para baños de las recién paridas, diabetes y ayuda a controlar la baba de los niños. La lentejilla es una planta muy noble para nuestro organismo.